Es la hora nocturna De las brujas Cuando comienzan a bostezar Los cementerios Y el mismo infierno aspira Y luego exhala infames plagas Que invaden este mundo Ahora podría yo Beber sangre muy tibia Y cometer actos tan sangrientos Que el sol se estremecería Al contemplarlos Ciencio A ver a mi madre Corazón No te corrompas Debo ser cruel Pero no monstruoso Eh, ya Shakespeare no es precisamente Lo que te pedí Pero bueno Ya lo dijiste ¿Puedes repetirme tu nombre? Marco Luna Bayonari Ve chica dos ges ¿Tu celular, Marco? 998-1894 Ya Mira, siempre trata de ir a tus pruebas Con colores oscuros Es mejor para ti Y para la cámara Dime ¿Tienes algún video con otros Castings o pruebas Que tú hayas hecho antes? Ah, no Pero tal vez es algo que debas hacer Supongo Mira, muchos vienen con un material ya preparado Y... Bueno, nada más ¿Aló? Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Acá trabajando ¿Qué? Dime, dime Oye, dos veces he llamado ¿Dos veces? No, no, no La salida es por la otra puerta Sí, un ratito por favor, Carla Cualquier cosa te aviso, Mario Marco Mira, yo te llamaba dos veces ayer Y no me ha contestado nadie Ya Bien Marco Luna Bayonari Eso me dijiste, ¿no? Marco Luna Bayonari Sí Dime algo de ti, Luna Lo que sea, lo que te provoque ¿Lo que se me ocurre? Me gustaría decir un monólogo de Hamlet Al hacerlo me hace sentir bien Sí, me libera Me sé todos sus monólogos Ay, lo que sea menos eso, please Háblame de ti Improvisa si quieres Cuéntame qué otra cosa haces aparte de la actuación Algo por ahí, no sé Imagino que haces otra cosa, ¿no? De 9 a 5 Trabajo de 9 a 5 en un centro comercial En una tienda de zapatos Zapatillas Calzado en general En un centro comercial en Monterrico Está en el segundo piso Quédate mirando al frente Quiero tener tus dos perfiles registrados Mira al frente Eso es Sigue con lo que me estabas contando, please Y... Bueno, entonces Cuando no va mucha gente a comprar en la tienda Tengo tiempo para leer textos, novelas Estudiar idiomas Idiomas Por ejemplo En la tienda Sabemos decir la palabra Zapato En 7 lenguas diferentes Es un requisito básico para trabajar ahí Comprometerse Y eso es algo que yo sé hacer Es... Por ejemplo Sé decir la palabra Zapato Desde Zapato En castellano Hasta Shub En inglés Mi artista favorita es Elizabeth Shub Mi compositor favorito es Frank Schubert Creo... Creo que el teatro necesita una mayor difusión a nivel nacional Creo que tengo suficiente Gracias Ya, vas a tener que leer tu diálogo solo Porque la persona que iba a leer contigo se relajó y no va a venir O sea que... Más o menos reacciona a lo que se supone que está diciendo el otro personaje Sí, ya lo memoricé, no es mucho Acá, acá Acuérdate que el personaje es medio relajado O sea, es intenso Pero lleva una onda relajada, medio reprimida Así que trata de... Sacarle eso Esperaba haberte lo puesto Llevas dos días sin encontrarlo Acéptalo, ya lo perdiste Quiero creer que es así Pero no puedo Dime de una vez ¿Para quién te quitaste el anillo? ¿Cómo se llama? Ya, estaba acá Pero el pata es como... Es un tipo necio en lo que hace Y es un poco como... Relajado en su vida cotidiana En su cotidianeidad No sé si me comprendes Pero... Mándate abajo, nana Estoy ocupado ¿Esto es para tu cortopelícula? Lárgate, por favor Una plaga Ya, lo hacemos de nuevo Es que... Sería mejor que estuviese la actriz Para usar su energía Y saber cómo reaccionar ¿Me entiendes? Esperaba haberte lo puesto Llevas dos días sin encontrarlo Acéptalo, ya lo perdiste No debía haberme lo quitado Para lavar los trastes No debía haberme lo quitado Para lavar los trastes Quiero creer que es así Pero no puedo Entienda que yo no soportaría Hacerte daño Ya, dime de una vez ¿Para quién te quitaste el anillo? ¿Cómo se llama? La palabra trastes ¿No te parece un poco rebuscada? ¿Por qué simplemente No dice platos? Gracias Oye, Marco Yo tuve un gran amor Durante un chaparrón Y sentí aquella vez Tan profunda la pasión Que ahora el buen tiempo Me da asco Cuando el cielo está azul No lo puedo ni ver Que se nuble ya el sol Que se ponga a llover Que caiga pronto Otro chupa asco Dime 437-2246 ¿Celular? No tengo Tenía Es que El número que te he dado Es de mi trabajo O sea que Si llamas Primero pregunta Si ha llegado Algún modelo de zapato O zapatillas De alguna talla Y luego Pides que te pasen Rápidamente conmigo Así me evito problemas Tu nombre completo es Pongo Marco Luna No más Marco Luna ¿Has actuado mal últimamente? ¿Escucharon eso niños? Esa es mi defensa Contra el zorro malvado Y pecador Cada vez que él aparezca Yo tendré que tocar Esa tonada Para salvarme Entonces Cuando ustedes lo vean Me dicen Con todas sus fuerzas ¡Tambor! Pongamos Que un día soleado Yo estoy caminando Entre el rebaño del pastor Y de pronto El zorro malvado Y pecador Tambor Que Perdón Niños No entendí bien Me parece que no tomaron Su desayuno Hoy Tambor ¡Huye zorro malvado! ¡Huye! Perdón ¿Puedes esperar un minutito? Ahoritito regreso Oye Me gustó la parte de esa de desayuno Me sacaste de cuadro No he apagado la cámara Te olvido voy a parar la cámara No he apagado la cámara No he apagado la cámara ¡Puedes esperar un minutito! No he apagado la cámara